Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El aumento en el número de casos positivos de COVID-19 no ha sido ajeno para los servidores públicos del municipio de León, cuya cifra de la Secretaría de Salud reporta al menos 99 casos confirmados. Del total de casos positivos, la dependencia que tiene la mayor parte es la Secretaría de Seguridad Pública, con un total de 72 casos, de los cuales 41 pertenecen al área del Centro de Cómputo Comando Comunicaciones y Control C4. Esta tarde, durante una entrevista virtual, el titular de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, refirió que al momento se han realizado 1.979 pruebas a funcionarios, de los cuales el 5% ha dado positivo. Del 100%, al menos la mitad de casos ya está laborando de manera normal y del área del C4, que es donde se reportó el mayor contagio, el 60% está por regresar a sus labores debido a que ya pasaron el tiempo de cuarentena. En el panorama estatal, Guanajuato reportó un nuevo pico de contagios diarios por COVID-19 al registrar 334 este jueves, para alcanzar un total de 5.364 casos acumulados. Lamentablemente, el ascenso en los decesos continúa. La entidad perdió hoy 24 pacientes portadores de coronavirus y con ello suman 353 pérdidas. 11 decesos fueron registrados en León, 4 en Irapuato, 3 en Celaya, 3 en Romita, así como Juventino Rosa, Salamanca y Cortázar, con un fallecimiento cada uno. Entre los decesos se reportó un joven leonés de 27 años de edad que murió en el Hospital Comunitario de las Joyas. Presentaba tabaquismo y obesidad. Los detalles por municipio están en nuestro portal, dale clic. A Nico Sosa, las lesiones no le permitieron estar al 100% en el clausura 2020, por lo cual sus actuaciones se vieron limitadas y la expectativa que se había generado con respecto a él. Con el inicio de la E-Liga MX, Sosa demostró que podría aportar algo diferente al equipo, algo que hasta cierto punto era inesperado, porque en esa necesidad de los dueños del balón por mantener vivo el interés, se creó el torneo virtual del cual el uruguayo resultó campeón. Viéndolo desde su casa y en medio del encierro generado por la pandemia, un pequeño de nombre Iker empezó a seguir al delantero de la fiera, que por su estilo de jugar y ese personaje que se creó a partir de sus logros, Nick Killer, se ganó un lugar en el corazón de toda la afición. Cuando Nico llegó a la final, el pequeño prometió llevar el mismo corte de pelo, a lo cual el jugador respondió regalándole una playera y agradeciendo que estuvo con él en todo momento. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.